El alcalde Henry Alimontes y miembros de su gabinete presentaron una rendición de cuentas del primer año de gobierno 2016, en el que de forma detallada se expusieron las principales gestiones realizadas por la administración ante ciudadanos que asistieron al evento realizado en el salón de Confasesar. El mandatario de los aguachiquenses aseguró que luego de un año de gestión vendrán para el municipio la realización de varios proyectos en beneficio de la comunidad. 2017 a la gente le gusta el pavimento, 2017 también va a ser un año de pavimentos, vamos a cerrar boquetes, vamos a ampliar lo de la malla vial, que para mí es interesante porque recuperaremos el transporte público en este municipio, escenarios deportivos, escuelas, baterías sanitarias en unas escuelas que da lástima ver que estos niños utilicen esto, vamos a trabajar duro en esa parte. Y el deporte va a ser 2017-2018 bandera del alcalde, me están pidiendo por ejemplo que la sub-20 o que la primera C, yo creo que esperemos un momentico y tengamos un excelente escenario deportivo, el estadio municipal que se merece el municipio de Aguachica para pensar en estas otras actividades. O sea que vienen buenas obras para el municipio de Aguachica porque en el 2016 ¿qué nos dedicamos? A planificarlo y a presentar proyectos que no habían. Ya hoy tenemos más o menos 14 proyectos a nivel nacional presentados en las diferentes instancias a nivel nacional y mañana martes estaremos en Bogotá mirando la consecución de unos recursos muy importantes para el municipio de Aguachica sin comprometer los recursos del municipio sino solamente de gestión. En la jornada hubo espacio para preguntas por parte de los asistentes inquietos por temas como el agua y el incremento en la nueva tarifa, la actualización del plan básico de ordenamiento territorial, vivienda, transporte público urbano, entre otros. Ese es un compromiso que tengo con la comunidad, en realidad Montes y Zuma te hacen las cosas bien o hace las cosas bien. Nosotros no vamos a echar pavimento donde no solucionemos primero el problema de alcantarillado y el problema de las redes de agua, porque no solamente es alcantarillado, hay alcantarillado en albesto y también hay redes de agua en albesto que está mandado a recoger cualquier cantidad de daños por normas internacionales. Entonces nosotros estamos echando el pavimento, pero primero miramos dentro de la red el catastro que tiene la empresa de servicios públicos. Si ya está solucionado ese problema, no hay ningún problema. Si no está solucionado, lo solucionamos y ahí sí tiramos pavimento. La idea es a más tardar en un mes estar en eje cabildo abierto con todas las personas, con los líderes cívicos, con los líderes que abanderan el proyecto del agua y contarles lo que nosotros pensamos hacer, contarles a ellos en ese momento lo que pensamos hacer. Lo único que les puedo adelantar ya es que la empresa hay que transformarla. Este problema de la solución del agua lo tenemos que hacer nosotros, desde nosotros, con ayuda lógicamente de política, de políticos nacionales, senadores, desde el ministerio, desde la vicepresidencia de la república y a esto le hemos apostado en este 2016. Por más de tres horas, el burgo maestra y sus funcionarios entregaron información sobre su primer año de administración y los compromisos de cada ente para los próximos tres años de gobierno. Será entonces cuando la comunidad pueda aplaudir o desaprobar el mandato de Real y Montes. Agradecerles a la comunidad de Aguachica, a los dirigentes cívicos, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los periodistas, a los honorables concejales que asistieron, al equipo de trabajo que tenemos hoy en Súmate, a todos ustedes los medios de comunicación por haber dedicado gran parte de la mañana, o gran parte no, toda la mañana, en esta rendición de cuentas que la teníamos programada para dos horas y mire que fue casi a cuatro horas.